...hace poco he escuchado una canción... ...que cantamos mucho en casa... ...que habla de que somos barro en manos del Señor... ...y es una canción que hemos cantado muchas veces... ...y ya como que me cansaba un poco... ...pero pues el Señor me habló mucho la última vez... ...pues porque me hizo pensar... ...que yo he conocido... ...como algunas personas... ...que piensan como que Dios... ...te quiere quitar la libertad... ...como que les da muchísimo miedo eso en realidad... ...y de repente pensé que es realmente como el barro... ...que nosotros somos así... ...y sería súper absurdo que el barro pensara... ...que el artista que le está moldeando... ...le está quitando la libertad... ...porque al contrario se la está dando... ...le está haciendo, le está dando forma... ...le está haciendo de alguna forma libre, hermoso... ...y claro pues pensé que realmente el Señor es así con nosotros... ...y que es absurdo tenerle miedo... ...porque precisamente es Él el que te... ...el que te quiere dar esa felicidad y esa libertad... ...todo lo contrario, no te lo quiere quitar... ...y pues hoy quería invitarte... ...a que sepas que el Señor es eso... ...el que quiere venir a darte su amor... ...un amor que te va a hacer libre... ...y que realmente esa es la libertad que tú anhelas y buscas... ...pues quiero invitarte a que hoy... ...le encuentres en tu vida... ...y veas cuál es la libertad que Él te quiere dar... ...y veas la toda la gente que le decísimas... ...si igual no es esta... ...y sí gitu... ...y sí lo män... ...y sí lo m casesلا... ...y sí. Gracias por ver el video.